La idea era hacer una sensibilización con los inspectores de tránsito de la ciudad de Florida para trabajar lo que es el abordaje a las personas con discapacidad visual en la calle. Hicimos una charla de hoy y ahora tenemos un poco de práctica en la calle. Sería ideal, pero en este momento fue hecho con los inspectores. La idea es que los inspectores con esto que se quedan, también lo puedan transmitir lo más que puedan al resto de los ciudadanos. Sí, en este momento, hoy fue con los inspectores. ¿En una parte de ellos, específicamente? No, estaban los de la ciudad de Florida. En algún momento lo ideal sería trabajar con los inspectores del departamento. Son herramientas prácticas, una introducción a lo que es la discapacidad visual, cómo contemplar la discapacidad visual, la persona con baja visión, la persona con ceguera y después un poco de trabajo práctico. Cómo es el acercamiento a una persona con discapacidad visual en la calle, cómo brindar la asistencia para hacer un cruce o cómo darles las indicaciones para orientar. Sí, viene en la misma línea de trabajo. ¿Ustedes detectan que falta conocimiento en los cuerpos inspectivos? ¿Qué les faltan herramientas? ¿De quién? ¿En los cuerpos inspectivos? Y bueno, a todos nos faltan herramientas. Yo creo que es algo que debemos hacer todos y en todas partes. O sea, es algo que surgió un tema de la educación, que debería la ciudadanía debida ser educada. Y la educación es responsabilidad de todos, responsabilidad del ministerio, de los ministerios, responsabilidad de la intendencia en este caso, responsabilidad de los ciudadanos. Pero sí, a todos nos faltan. Pero sí, también se necesitaría trabajar con el área comercial. Creo que ya se hizo algún acercamiento y cuantos más se hagan sería lo ideal. ¿Algunos inspectores mismos que usaron algún antifaz en algún momento es para que conozcan más el comportamiento de una persona no viviente en la calle? Antiparras. A veces cuando uno se pone el antiparra es más fácil de percibir lo que se estaba hablando, en ese caso. Cómo recibir, cómo brindar una asistencia a una persona en la calle. Si uno tiene las antiparras puestas, es más fácil de entender las necesidades que si uno está utilizando la visión. Por eso fue que lo pusimos aquí en Poganas, se puso las antiparras y practicó con las cosas muy vendadas. ¿Qué se pudo comprobar que tenía desconocimiento al respecto de un comportamiento en la calle con presiones vivientes? ¿Qué se pudo comprobar que tenía? Creo que es el conocimiento que todos tenemos. Básico. Sí, básico. Y el común, ¿no? Igual ya tenían, ya se habían hecho otras sensibilizaciones de parte del Mides en cuanto a discapacidad. O sea, sí tenían herramientas en cuanto a la discapacidad en general. Faltaban algunas herramientas para la discapacidad visual. Eso es el equipo.